¿Quién va a quedar preso? ¿Qué nos puede decir de las otras causas? ¿Lo dejaron solo? ¿Tiene solidaridad de Cristina? ¿Por qué no? ¿También hemos quedado aquí a hablar? ¿Sobre esta causa? Si quiere hablar de esta causa ¿El señor Nazareno Natale? ¡Para, para! 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 ¡Quede claro! ¡Un segundito! ¡Un segundito! ¡Quede claro! ¡Me está guardado un segundito, por favor! No, por favor, dale. Permiso, gracias. ¿Usted ha quedado claro por lo de la corrupción de la ICI? ¡Un segundito, por favor! ¡Cuidado, no te va a hacer el tema! ¡Un segundito, por favor! ¿Qué declaró? Solo eso, ¿qué declaró? Ya recién llega. Conteste la pregunta del fiscal. Por favor. ¿Pablo, ¿quién va a declarar? Mecha, por favor. ¿Tiene miedo de quedar preso? Mercedes, ¿tú? No. Habló, habló y habló en la causa. Y son todas las implicaciones que tenía que hacer porque el Navión acaba de salir a mamar. ¡Luchamos a ver! ¿Por favor, ¿te declaró finalmente Vudú? Vudú, perdimos. ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por mi conflicto de esto? ¡Estoy en vivo, estoy en vivo! Sí, ahí se iba Vudú hacia abajo.